La participación de las comunidades y la población es importante para incentivar la producción agrícola y el consumo de la diversidad de nuestros productos alimenticios. Participa degustando de la variedad de productos sanos y nutritivos que será de gran beneficio para los consumidores. Además, podrás comprar los productos que desees. Este domingo 28 de abril en Plaza Cerón del Garnillo a partir de las 10 de la mañana. Recuerda que la salud de tu familia, tu comunidad y tu región está en tus manos. Además, matizaremos la feria con la mejor música regional y nacional con la presencia de los románticos del charango. La actuación de Luis Arcos con sus mejores producciones. Si tú hasta corazón no llores, tu vida no tiene remedio. Luis Arcos, desde la Ciudad Blanca de América. Sabe Dios, ambos tenemos labios mentirosos. Participa de la tercera feria de productos agrícolas y sus derivados y la décima segunda feria de la Chiriboya a Iquile 2019. Invita el Gobierno Autónomo Municipal de Iquile y la Dirección de Desarrollo Económico Productivo y Radio Esperanza con el proyecto de Manos Unidas. No faltes, te esperamos para disfrutar de los alimentos sanos y nutritivos. Tú no comprendes lo que es el cariño.